La Senavitat construirá casas a los carperos de Ñacundaú en la colonia Santa Lucía de Itacurú. El INDER postergó el traslado del primer grupo de familias a las tierras recuperadas por el ente agrario. A consecuencia de las recientes lluvias que obligaron a suspender los trabajos de parcelamiento y excavación de pozos artesianos, entre otras actividades, el INDER postergó para la semana próxima el traslado de las primeras 120 familias de carperos de Ñacundaú a las 3.187 hectáreas de tierras que el Estado recobró en la zona de Itacurú. Este viernes, representantes de varias instituciones públicas viajarán a la colonia Santa Lucía para programar nuevas obras, entre ellas la construcción de casas por parte de la Senavitat, siempre y cuando se cuente con el presupuesto requerido. Queremos ir paso por paso viendo la posibilidad, la posibilidad de que esta gente ya se pueda ir afincando en casas de un nivel bastante más importante de la que normalmente se construye. Pero no quiero todavía hacer el anuncio oficial porque obviamente hay cuestiones presupuestarias que controlar. 575 son las familias censadas en Ñacundaú que aguardan su pronto traslado a la tierra prometida. Por otro lado, el titular de la INDER confirmó que están trabajando en la recuperación de tierras de la colonia Nueva Mestre, que actualmente estaría en poder de varios políticos. Hoy creo que ya no existe más ni el 10% de las personas beneficiarias en un principio quienes viven ahí y hay cuestiones que tenemos que corregir. También hay que entender el momento en que se vive. No podemos desarraigar a la gente, pero siempre y cuando esa gente sea beneficiaria. Eso no está hecho para políticos, eso no está hecho para gente pudiente, está hecho para gente beneficiaria de la reforma agraria y eso es lo que queremos ordenar. La colonia Nueva Mestre fue establecida por ley en 1991, con unas 20.000 hectáreas de las cuales 10.000 debían destinarse para el asentamiento de familias de sin tierras, principalmente del Chaco. La colonia Nueva Mestre